O sea, Cloti, que ridícula, ¿por qué no te disfrazaste, loca? Calicha, ¿por qué Halloween perdió su magia? Antes, la gente gastaba tremendo billete produciéndose. Halloween era un sendo carnaval, era un deleite, tuve el toso disfraze. Bueno, eso era Macy's, pero de las brujas. Y hoy día esto parece una maldita convención de OnlyFans, pero barata. Todo el mundo es new. Y no es que yo tenga un problema con eso, pero hello, ¿el arte dónde queda? Porque no andan todos los días. O sea, chulita, yo sé. Pero esta es la única vez al año que uno puede ser como que uno, como que uno puede ser libre, puede ser puta. Y nadie te juzga porque todo el mundo está en la misma mentalidad, tú sabes. Loca, tú eres puta y vistes como puta todo el año, ¿de qué tú hablas? O sea, no tienes que decir así. Cloti, chulita, ¿a ti te pasa algo? Tú no me vas a coger de pendeja a mí, yo soy una bichota que es casi psíquica. Y tú tienes algo jaro, hasta los presones los tienes bajados y eso no es normal, loca. Desde en bucha te meto un puño en la vagina para que suelte. Después de años, le doy el break a alguien. Le abro mi corazón. Como para querer algo serio, se lo dije. Mira, quiero algo serio contigo, no quiero que esto siga siendo así, tú me gustas un montón. Y el caballito me dijo que no está ready por una relación, que lo que quiere es pasarla bien, que lo que quiere es meter mano contra y un nene tampoco es. Pero no, yo que puedo hasta mantenerlo, lo que quiere es brincar y brincar de mujer en mujer. Y yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, pero es que me gusta tanto, calicha, maldito sea la madre. O sea, loca, mala mía, mala mía, a mí no me importa cómo tú lo vayas a tomar, pero a mí me gusta ir high true, la verdad, loca. A ese tipo le gusta el bicho, porque un hombre que no quiere amejarse con ninguna mujer, que no quiere en serio con ninguna, que lo que hace es chifar y brincar y saltar, y nunca se conforma, y ninguna mujer lo llena, sorry, pero le gusta el bicho. Y lo que hace es tapándose con esta vida de mujer y ego, pero le gusta el huevo. Ay, calicha, yo le he pensado un montón de veces, tú sabes el millaje que yo tengo, pero es que está tan bueno. Así que zapateate eso, loca. Y no puedo tolerar el hecho de que se desperdicien otros labios que no sean los míos. P*** like, todo lo que tú pienses, tú lo atraes a tu vida. Todo lo que tú digas con tu boca, chula, tú lo atraes a tu vida. Así que si tú quieres que el universo te traiga cosas buenas, si tú quieres que el universo, chula, te dé lo que tú quieres, tú tienes que manifestarlo, tú tienes que decirlo. O sea, y el universo te lo da, loca. Ay, universo, si hoy me dieran por el c*** salvajemente. Lo manifiesto, lo manifiesto. P***a Juanita, es en serio. Yo estoy hablando, o sea, algo serio, algo espiritual, y tú tienes que salir con un maldito comentario fuera de lugar, pu**a. Ay, querida, en vez de creerte la psicóloga, mejor atienda a tu hijastro, que están al garete. Machito está en el cuarto de Jorrito con dos machos más, jugando a las espaditas. Y Gigi está tirando comida en las paredes. Lo vas a tener que limpiar tú. ¿Qué? Chulita, que se c***a, porque los chamaquitos hacen cosas de chamaquitos y que la gente soporte porque ese es su problema, pu**a. El que tenga un problema, que venga y me lo diga, yo le exparto la cara. ¿Qué diablos dijiste, loca? Calicha, yo no puedo creer esto. Yo no sé en qué estaba pensando John G. Miguelina para dejarte esos muchachitos a ti. Mira, machito, Gigi. ¿Es en serio? Venga, que los voy a llevar a su casa, caramba. Mira, escroto, mascavo. A veces yo te odio tanto, pero tanto. Tú no eres una verdadera amiga, pu**a. Y tú no eres una verdadera madre. Nunca lo vas a hacer, maldita abortista. Mira, prima hermana de Pinocho. Tú ni aunque te lo piques, nunca vas a ser una verdadera mujer. ¿Qué dijiste? ¡Ay, Calicha! ¡Ay, Juanita! Ahora sí metiste las patas. ¡Ay, Kiria Morales! Mira cómo bogeo para ti con una sola mano. Porque la otra la tengo muerta. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ay, Kiria Morales! ¡Ay, fíjame, por favor! Porque creo que voy a ser vecina de celda con licha. ¡Ja, ja, ja, ja!